Ranzo Cerretti, felicitaciones, el más rápido en esta primera clasificación de la clase 3. Un poco comentame cómo salió la vuelta que te permite quedarte con lo mejor hoy día viernes. Bueno, la verdad que, primero que nada, buenas tardes a todos. Realmente salió una buena vuelta, creo que yo que hay para mejorar algunas cuestiones, sobre todo en los límites del frenaje y de manejo. Me ayudó muchísimo tenerlo a Mauro Salvi delante, si bien lo tenía a varios metros delante, pero bueno, sirvió un poquito el ventito que me daba él. Así que feliz, feliz por el equipo que se lo merece, 1-2 nuevamente. Realmente estamos muy firmes y ojalá que podamos continuar así el resto del fin de semana. Ranzo, ¿cuál fue la virtud del auto en la vuelta rápida? No, bueno, la verdad que la primera vez que pusimos gomas nuevas en todo el día viernes, y bueno, se notó el cambio, bajamos medio segundo. Y nada, después como te dije, tratar de ser paciente, acelerarlo en el momento justo. Ya te digo que hay algunas cuestiones para limar quizás y podamos bajar un poquito más. Pero bueno, feliz, feliz, el equipo se merece este presente, la punta del campeonato con Mauro Salvi. Nosotros hoy haciendo la pole nuevamente, falta mañana, así que bueno, trataremos de limar eso para mantener el 1 para largar lo más adelante posible la serie. Yendo a lo que es el circuito, ¿cuál es el sector en el cual más fuerte se siente el Fiesta? No, realmente tengo un gran motor que me entrega Leandro Lamuedra, que me permite por ahí recuperar esas falencias que tengo yo en la parte de adentro. Y el chasis anda muy bien, creo yo. Realmente es una cuestión de maniobra que por ahí le estoy errando. Trataremos de que, bueno, mañana cambiar el chip de hoy y hacer lo que hay que hacer. Así que bueno, ya estamos tranquilos que estamos adelante, el auto está ahí, y mañana trataremos de limar eso para mejorar. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Dale, muchísimas gracias a vos, a todos los televidentes, a toda la audiencia, a todo el equipo de Mundo Sport. Y bueno, saludos a todos los chaqueños, ojalá que podamos terminar un buen fin de semana, que es lo que nos hace falta.